Hola que tal amigos yo soy Cris, bienvenidos a su canal, el día de hoy con el título del vídeo les tengo un vídeo rapidísimo y espero que sea corto donde les voy a tener las últimas adquisiciones manga que he tenido por mi cumpleaños así que no me demoro más, comenzamos Bien, vamos a iniciar con esta precisa adquisición que ya lo vieron en el unboxing, en el primer unboxing manga que tengo del canal y es World Children, la colección completa y pues me gustó mucho tener la experiencia, aparte como les mencionaba en el vídeo pues el box set se siente muy rico porque es mate, la verdad es una chulada, el dibujo pues es espectacular y pues está entre mis pendientes ya que la película me encantó mucho, pura lloradera y pues ya si no pero la verdad me gustó mucho, el único detalle como les digo de acá en entonces es que pues Amazon me lo entregó así con esta partecita apachurrada pero bueno, no soy tan quisquilloso y le seguimos con God's Liar, la verdad es que este título es autoconvulsivo, también es una película que no he visto pero tengo muchas ganas de ver, quiero leer primero, ahora sí quiero leer primero el manga para posteriormente ver la película y me lo han recomendado mucho por consiguiente vamos con mis regalos de cumpleaños y este es el tomo número 3 de Frostbasket voy poco a poquito, pues con el último alza de precios tanto de Camite como de Panini pues va a ser un poquito más complicado pues hacerse de tomos pero pues hay que hacer un esfuerzo, lloro hermanas, lloro demasiado pero bueno todo sea por conservar un poquito la colección pero aquí está, está precioso, es un título que yo les guardo mucho cariño y que pues creo que vale la pena por consiguiente seguimos con el tomo número 2 y el tomo número 3 de Noveli Complex, esta serie que de igual manera me trae muchos recuerdos y que pues cuando se anunció el año pasado por parte de Panini Manga pues la verdad salte de alegría estoy muy feliz y aparte porque contamos con una excelentísima, excelentísima traducción de parte de Antonio la verdad es que todavía se disfruta muchísimo más esta sí es otra de las series que junto a Atelier Witch of Hat pues voy a seguir o tratar de seguir con rigurosidad con religiosidad como yo llamo entonces pues deseen de suerte en manos porque es uno de los títulos que de igual valen muchísimo la pena y por último pero no por ello menos importante tenemos pues ahorita lo que es la joya de la corona la última novedad por parte de Panini Manga que es Space Family por Tatsuya Endo ay hermanos pues que les digo ahorita les digo estoy en la lectura del manga y la verdad está muy divertido, me está encantando no le tenía fe la verdad como los voy a mencionar en el reading blog manga que les voy a tener preparado pues es un título que la verdad no esperaba mucho la verdad les soy sincero con nuevos títulos soy un poquito reticente porque como soy de la vieja guardia de los noventas entonces hay historias con las cuales conecto y con las cuales no y eso lo voy a mencionar también cuando le haga su reseña manga a Osayumi Pum Pum pero curiosamente con Pum Pum como les puedo decir este título hay títulos que con los cuales con un tomo basta para agarrar el rollo a la historia con Pum Pum creo que voy a leer el 2 y el 3 para más o menos medio entenderle darle una segunda oportunidad a Pum Pum porque como se los dije en Instagram la verdad no conecte con el primer tomo entonces no quiero juzgar a la historia además porque es un título muy querido pero curiosamente con Space Family en contraparte me divirtió mucho la verdad es un título que le digo hasta ahorita estoy conectando mucho con la historia sus personajes son muy entrañables sobre todo con Ania que es esta niña preciosa pequeñita tiernísima y que este título la verdad pues es una chulada me está encantando y obviamente va a tener reseña porque si aunque todo mundo ya lo ha reseñado la verdad quiero platicarles de él de lo bien que me lo está haciendo pasar y creo que estos títulos valen muchísimo la pena recomendarlos porque pues son una bocanada de aire fresco ahora sí que en cuanto a manga esto nos percata de que aún la demografía y géneros tienen mucho por ofrecer y pues obviamente pues para disfrutarse y la verdad yo estoy más que encantado déjenme comentarles tanto este título como el tomo número 3 de Fruit of the Basket fueron regalos de mi cuñada por mi cumpleaños pues bueno hermanitas muchísimas gracias por ver el video fue algo rápido bueno esa es la intención ya saben que soy bien rollero me extiendo más de la cuenta pero aquí están los títulos que adquirí en el mes de febrero por mi cumpleaños ahora sí que este mes no estuvo tan triste en cuanto a adquisición de lectura manga me agradó mucho mis autorregalos que la verdad están divinos y más divinos pues los que me hicieron el favor de regalarme mi cuñada la verdad te volaste cuñi te volaste la barra y pues ya saben que el papá Cris como me dicen mis sobrinos pues es muy fan de los monitos chinos y ahora sí que con gran alegría anuncio que a mi sobrina le está gustando mucho el manga y el anime así que estoy siendo como su guía espero no defraudarte pequeñina entonces pues bienvenida al clan bienvenido a este grupo hermoso de gente muy buena y muy sincera y muy solidaria así que no me queda más sin decir den manita arriba su servidor ser troll y mente sus comentarios y nos vemos en el siguiente video blog o en la siguiente video reseña nos vemos